Este miércoles, sobre las 7.30 de la mañana, un camión cisterna cargado de leche volcó a la altura del kilómetro 134 de la Ruta 1. El único ocupante del camión resultó ileso, siendo asistido por una emergencia móvil. Según relató a Música en el Aire, el conductor, el pesado vehículo mordió la banquina en determinado momento y al intentar corregir el rumbo, volcó. El tránsito permaneció habilitado en un solo carril por varias horas, hasta que tras un operativo con maquinaria pesada, el camión fue retirado minutos antes de las 12 del mediodía. En el lugar actuó personal de bomberos, policía caminera y personal de la seccional 16ª de Villapancha.